Más que nada, darle las gracias a la señora presidenta por el apoyo que está dando del maíz de frijol y que los compañeros que se lo dejen, que lo aprovechen. Me da mucho gusto estar aquí, invocado con usted nuevamente a las tres comunidades y beneficiar en este programa de apoyo como de Sevilla. ¡Gracias! Ayuntamiento de Balancán 2021-2024 Consolidemos la 4T